Pues una noticia respecto a esta cuestión del romance más eh mencionado creo yo del de los últimos días evidentemente estamos hablando de eh de este romance de Belinda y de y de Cristian Nodal que bueno ha de verdad sorprendido muchísimo eh porque bueno pues ya sabíamos que Belinda eh pues es una es una chica muy temperamental y una chica muy amorosa fíjate que no lo comentamos al aire lo comentábamos fuera del aire que muchas de las veces por ser mujeres se les cuestiona mucho ¿No? Esta esta parte de tener muchos novios y todo y al hombre se le celebra ¿No? Para la mujer es un es un punto menos digámoslo así en una sociedad muy machista y para los caballeros es son cinco puntos más o sea es como si sumaran a a su vida y ellas que restaran en lo cual no estamos de acuerdo pero yo también creo que por ejemplo cuando en su momento de oro Santa Marina te acuerdas que se enamoraba de cada protagonista también lo decíamos ¿No? Claro es que también es 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 como lo lo que dices ¿No? Para para un hombre es un trofeo tener un montón de chavas y para una chava tener muchos hombres es sinónimo de bueno ¿Para qué lo digo? Y eso pues es lo que le critican tanto a Belinda que pues con cada participante de la voz y no la voz tiene sus que veres ahora le está pasando con eh Cristian Nodal gracias por compartir el video José Alberto bueno y y Belinda pues sí es lo que está padeciendo pero ella misma eh dice que pues que los que hubo antes no eran dignos ¿No? De decir que eran su pareja su novio. Ok. Más que ahora que llegó con Nodal que es el bueno o sea imagínate para todos los que anduvieron con Belinda con el mago con Lupillo con Jair con todos los que ha tenido. Ajá. Decir que pues que no no fueron nada en su vida debe estar fea la situación ¿No? Claro claro por supuesto pero bueno Belinda y Nodal se convirtieron en una tendencia en las redes sociales y eh pues esto ayudó muchísimo a la audiencia de de la voz el día que hicieron el dueto pues el rating de verdad tuvo la mayor puntuación que habían tenido eh durante toda la temporada que ya estamos en la recta final prácticamente de esta temporada y entonces eh tuvieron uno punto cuatro millones de espectadores lo cual es mucho para la voz realmente de esta temporada y por eso de alguna eh manera eh pues sí se lo tienen que agradecer a estos chicos fíjate que yo vi una entrevista de Cristian Nodal donde le preguntaban sobre este romance la verdad es que no es muy hábil para contestar yo lo noté sumamente nervioso pero bueno ahora finalmente eh él da entrevistas si habla del tema o sea si habla del tema Belinda habló para TV Notas ¿No? Belinda habló de cómo le pidió que fuera su novia y vamos a ver si este romance si dura este porque pues eh hay muchos romances de programas de telenovelas que duran lo que dura el proyecto entonces esto ya se verá el tiempo simplemente nos mostrará si fue publicidad o no y ayer también le estaban este sacando la edad ¿No? Que si tenía veintisiete que si tenía veintiocho que ya va a cumplir treinta y uno. Yo digo que veintisiete no tiene ¿Eh? No, no, pues es que los los que son contemporáneos a a Belinda que que pues estaban de la misma edad en las novelas ¿No? Ya se saben la edad. Tienen la edad ellos dicen bueno pues si yo tengo treinta ¿Cómo va a tener Belinda veintisiete, veintiséis, ¿No? Sí, porque ¿Cuándo hizo amigos por siempre? Y estas novelas como en los finales de los noventas y principio de los dos mil ya son veinte años. Y luego ayer les sacaban unos memes donde salían unas revistas ya bastante desarrolladita en traje de baño. Entonces dicen ¿Quiere decir que aquí tenía diez años? No. Es que por ejemplo en Cómplices al rescate no tenía siete años. O sea fue en el dos mil.